El dinero no vale nada Caliza Producciones y del Taticón Sigue presentando éxitos y más éxitos Junto al único, Yoni Calizaya Y los humana auténticos del Parú Con el dinero jamás se puede No se puede comprar un cariño El dinero no vale nada Cuando el amor es pura y sin cero En la vida todo tiene un precio Tú me has pagado por tu cariño Sé que tu amor no es interesante Tu cariño mío te amo tanto Gracias por el apoyo incondicional Y del Taticón a Clare Caliza Producciones Yo soy Yoni Con cariño Avanzando por los caminos del éxito Con clase y categoría Es la inspiración musical Es la inspiración musical De David Lima Con el dinero jamás se puede No se puede comprar un cariño El dinero no vale nada Cuando el amor es pura y sin cero En la vida todo tiene un precio Tú me has pagado por tu cariño Sé que tu amor no es interesante Cariño mío te amo tanto Mucha gente piensa que tu amor se unió conmigo por interés Nada es cierto, todo es falso Tengo tu cariño y tu gran corazón Mucha gente piensa que tu amor se unió conmigo por interés Nada es cierto, todo es falso Tengo tu cariño y tu gran corazón Para mi pequeño engreído Y a Sol Andrés Es tu motor y motivo Para seguir cantando a todo el mundo Baila, 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 goza, goza, goza Nos vamos a Bolivia Argentina Brasil Chile Esta vueltecita, esta vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¿Cómo te gusta esta? Juniaca Juniaca Arequipa Ya no bailan, ya no gozan, ya no bailan Contigo Yo mi cariño ¡Adiós! ¡Adiós!